250cc segunda manga, vamos allá ¡Gunda los motores! ¡Ay mi madre! ¡Ay, ay, ay! Bueno ¡Vamos allá! ¡Aquí no podemos jugar! ¡No, sí, verdad! ¡Se está metiendo! ¡Está echado! ¡Ya ha ido bien hasta acá! Ve, 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 ve ¿Comprenden, Mendes? Hay de la antigua ¿Quienes remate? ¡Ey! 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 ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Pasón del Cero, Chacón! ¡Ey! ¡Ey! ¡Pasón del Cero, Chacón! ¡Ey! ¡Pasón del Cero! ¡Pasón del Cero! ¡Ah! ¡¡Le Cero! ¡Pasón del Cero! ¡¡Y! ¡Y! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Nas de Boca! ¡Arzada! ¡Felic accordingly! ¡Pasón del Cero! ¡No! suscríbete y dale like se nos dice quien la furia de este lado 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 ¡Gracias!